Ay, de pa' con la muerte, vinieron y me dijeron que tú Había hablado muy verde, vinieron y me dijeron que tú Había hablado muy verde Había hablado muy verde, vinieron y me dijeron que tú Había hablado muy verde, vinieron y me dijeron que tú Había hablado muy verde, vinieron y me dijeron que tú Había hablado muy verde, vinieron y me dijeron que tú Había hablado muy verde, vinieron y me dijeron que tú Había hablado muy verde, vinieron y me dijeron que tú Aplausos Había hablado muy verde, vinieron y me dijeron que tú